¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7. Vamos a ir para abajo. Vamos para el subterráneo. Vale, ya me acuerdo de esta zona. Aquí estos bichos, ojo que aquí aparecen esos bichos que me pegaron a un chuse tu otro. ¡Qué tipo de macho de vida que tienen estos! Esto recuerdo que me dieron mucho por saco. La otra vez. Vale, aquí creo que era la morde. Sí, vale, acuérdate. ¡Uy, va, que así me come, chaval! A ver si se me echa encima. He cogido al tipo que se empeña a escapar, lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo, para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. No es como abrir el incinerador, ¿no? Acuérdate, tres A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Vale. Sí, aquí había que hacer una especie de habilidad de tal forma para que se dé esto. ¿Vale? Vale, podemos combinar ahora... Ah, mira, vale. Munición mejorada de pistola. Venga, vamos a hacerla. Vale. Cambiar de munición en el dos y triángulos. Vale, ha dicho la de la huella. Se ve que había dos en concreto para que se abriese la de la izquierda, que es esta. No se abre, vale. Eh, creo que era esta que no tenía nombre. Ah, ahí está, eh. Vale. Y aquí no sé si aparecía un bicho. Me acuerdo de esta zona, tío, que... ¡Oh, sí! ¿Qué tal un bicho, tío? No se me había dicho, eh. Hostia, pues no me ha dado bien, eh. Esta arma sí que pega fuerte, eh. Vale. Bueno, la arma es la misma. La munición, vaya. La munición está mejorada, se nota. Vale. Más munición. Perfecto. Vale. Y aquí queda más. Cuidado químico. ¡Ojo, otro! What? ¿No viene o qué? Vale, otro. Es que ahí ya decía yo. Que escuchaba algo. Escuchaba algo y digo, seguro que hay otro por aquí. Escondido. Vale. Vale. Y si no... Si no eres preciso con esto, es que yo pierdes mucha munición, eh. Vale. La munición. Y aquí... ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! La boca, eh. La boca, eh. Me he caído de munición, loco. ¡Ojo! ¡Ojo! La concesita. Lo cual... ¡Farante! No te vayas, no te vayas. Pero no, muelo. Pero no, muelo este cogera. ¡Madre mía, tú! Y... ¿Hace faltar más munición para matar a esta gente? O a esta gente, a esto pique. Hostia, aquí hay otro. Hostia, hay otro aquí. A ver, tiene escopeta. Hay que irse, hay que irse para aquí, creo. Hay que irse. Hay un modo. No hace nada la punta. ¿Hay que matarlos o qué? Hay que matarlos, sí, sí, bueno, eso puede pasar. Ojo, ojo. Hostia, ya no la vi. Vamos. Creo que no se puede ir por esa punta, me está ya. A ver, a ver. No puedo reforzarlo. No es eso. Es que hay poca munición. Me queda ya. No puedo hacer munición de ella Si tengo fluido Ah, lo que me falta es pólvora Vale, vale 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 ¿Qué haces? ¿Munición? No tengo más munición ¡Ahí! Se levanta ¿Pero cómo se matan a estos tíos? No tengo más munición, tío Ah, claro, que tengo una llave aquí, tío Madre mía El detraso mío es grande El detraso mío es grande Ahora me tengo que curar Mucha munición de escopeta Mucha munición de escopeta Pero la arma no la tengo Ah, mira, aquí está el... Y va a ser su padre ¿Qué haces con el hijo de su madre? Y ahora va ella y dice que él será su padre No, 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 no Yo le haré sufrir ¿Me harás sufrir? ¿Aseguro? Todo mío Me ayudarás Vale Pues aquí hemos gastado bastante... A ver qué tenemos ahora Ah, bueno, aún tenemos, vale Tengo bastante cosita, eh Incluso podríamos hacer uno de los grandes Para curarnos Luego he pensado de coño Si tengo la llave, ¿sabes? Va a munición de escopeta Más hierba Vale Vale Vale, ya me acuerdo de esta zona ahora, eh Aquí en la caja Vamos a romper Vale, munición de pistola Vale Vale Vale, ha sido hilo químico Pobre hombre Madre mía, el poli Ha quedado guapo, tú No hay nada por aquí Vale Vale Eso creo que es la pieza que falta Pero ahí creo que es para empezar el combate Que aquí yo sé que hay un combate contra este Vale, pólvora ¿Hay algo más? No Vale, a ver qué tenemos ahora para fabricar aquí Tenemos para hacer munición Pero que munición ahora mismo Tenemos munición De momento Yo casi que haría Es que este medicamento Muy potente Recuperar salud por completo Vale Hacemos este Es que el que quedan Es que no sé qué hacer Podría hacerme Otro de estos No sé Verdad Es que al final Munición aquí Sé que no me va a hacer falta En esta parte Al menos ahora Luego ya no sé Entonces no sé si utilizarlo Vamos a recargar No, me he tomado un pin de vida Si me tengo que curar Me curo Ahí está el camarón azul ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa con tu rollo? Tú no vas a ir Ojo Tú matame Que yo volveré a por ti Claro De siete vidas Bueno, los gatos Ya lo dije yo Ahí está Ahí está Pata hombre, la pata Vale, a ver cuándo va a apuntar la motosierra Juego la motosierra Pata hombre, la pata Te has matado el cabrón Puedes quitarua El cabrón tiene mucha vida No recordaba que tuviera tanta vida Vale, vale, dale Vale No hay que hacerlo con peces más esto Un poco ya Opa Tiene cagado, eh Me ha dado tontamente, tú Me ha dado, estúpido Me ha dado ¿Sí? Pasa por hablar, tú Pasa por hablar, ¿sabes? 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 Vale, 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 vale. Me tiene que lanzar un poco de tiro a series pero bueno. Ahora lo tenemos que bajar, tío. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos a morir aquí! ¡Vamos! Así de aquí, vale Aquí ya, peta Porque estoy en chocardín WTF ¡Hala! ¡Las patitas guapas ahí! ¿Cómo ha quedado? No te levantes más, eh Cuérdate ahí, no te quiero ver más Vale Y después de matar a este ahora aquí ¿Qué es lo que había que hacer exactamente? Creo que era salir de este lado, ¿no? Ah, no No queda así mucho cierto Vale Eh... Lo que no estoy seguro yo ahora Ya no vuelvo a... Tengo que ir a por el... Ah, no, ya no tengo la de esto del cerro Por ahí no había nada Porque la llave del... Tengo que volver por el mismo sitio Lo que pasa es que ahora no tengo munición de nada O sea, cero Eso puede ser un problema, eh Porque ahora si tengo que disparar al igual A ver A ver... Yo no tendría que correr Es que no, aquí hay esto No sé... No sé... Yo iba a correr como si no iban mañana Aparezcan unos muestros de estos Vámonos 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 Maldita abuela, eh Vámonos Vale, a ver Porque ahora vamos súper jodidos de todo Tenemos problema Lo que no tenemos es... Nada O sea, ir munición de escopeta Tenemos todo el rato un montón Creo que la escopeta la conseguiremos ahora Si no me equivoco Vale, vamos a hacer un guardado A pesar de que vamos muy jodidos Muy jodidos Pues voy a hacer un guardado aquí aparte Por si acaso Por si las moscas Porque... La verdad es que en esta parte... He perdido muchas... Muchas curaciones y demás, eh Y ahora mismo, por ejemplo Vamos sin... Sin nada de munición, tío Lo que creo que ahora Es cuanto conseguimos la escopeta, eh Por eso no... Abuelita Mal rollo ese, cabrón Vale Eh... Hay que volver por aquí, eh Aún la llave no tenemos ninguna Pero que la escopeta, ahora que pienso... No, aún podemos cogerla, se supone, ¿no? No tenemos nada para colocar ahí No tenemos la... Vamos a poner lo de la... La cabeza del perro, primero Por cierto, aquí no había nada en esta mesa Ya somos libres de esta casa... De mierda Ahora viene otra parte Que no sé qué decir Si es mejor o peor Vale Vale Ahora la hierbita Vólvula Perfecto Más pólvula Lo que me faltan son... Ruidos químicos de estos Creo que la pistola, tío Le doy pena Vale, a mí no sé si había que ir por este lado Y bueno, pero... Había que ir a la caravana de esta, primero Creo que aquí es cuando recibo otra llamada, ahora Tío, tío, no me acuerdo muy bien de todo, eh Vale, aquí tengo otra moneta antigua Aquí está la magnum, ¿vale? Que necesitamos abrirla luego, más adelante Vale, aquí tenemos otra foto familiar Es demasiado tarde para ellos Lo que es increíble de este juego son los detalles, eh Están hechos súper, súper bien, eh Tiene una nevera de nada Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta, me mataría Esa mujer que viene con ella es mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suelo, podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando Vale Aquí hay más Esto se hace con las monedas antiguas, ¿vale? Aquí podemos conseguir Esto que hay de aquí, tío Estenoides, vale, sí Incrementa tu salud máxima Esto con tres monedas Aquí Estabilizador La metablicidad de recarga Esto con cinco ¿Cuántas teníamos ahora? Aquí llevo una hora Encima Creo que teníamos tres o cuatro Aquí hay un váter con un montón de papel higiénico Vale Aquí tenemos una pistola rota Otra vez para guardar Vale, aquí tenemos las monedas Sí, mira Tenemos seis en total ahora A ver si esta escopeta la voy a llevar Aunque realmente aún no puedo llevarla Pero bueno Creo que Ya queda poco para... A lo mejor es de Zoe La de Zoe, ¿no? Eh... Vale Y teníamos seis Esto es para... Esto es para la vida Esto nos interesa Voy a utilizarlo Vale Ah, bueno, que hay que ponerla así, vale Pensaba que se ponían todas de golpe Es que ni me acordaba ya Ahí está Vale, perfecto Y esto lo tomamos, ¿no? Sin más Vale Ahí está Nos pinchamos un poquito Listo Vamos a poner aquí las otras Vale, perfecto Vale, perfecto Ok Eh... Sin más Vale, y esto necesita un kit de reparación Que pasa que ahora no lo tenemos Así que casi que... Vale Vamos a... Vamos a... Esto... De momento Y la pólvora la voy a llevar encima Total, tenemos un montón así la... La iremos fabricando con cositas y demás Vale, no sé si aquí había que volver a llamar o algo No, aquí no hay señal No, aquí no hay señal Bueno, y tenemos aquí otra vez para guardar Vale, a ver, vamos por aquí Ahora, ahora, ahora cuando suena el teléfono, vale ¿Estás vivo? Eres el primero en llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien, Izan Escucho... Mi familia y yo Estamos contaminados No me ayudas ¿Eres el COVID? ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave El suero Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien, ¿dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mia y nos iríamos? Sí, y yo también La casa está junto al agua, no tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Te están buscando Tu madre es Marlaret, ¿vale? Venga, vamos para allá Te están buscando, ¿eh? Hay que ir con cuidado Por cierto, aquí se escucha Un cabezón de esos Que está aquí abajo, mirad No recuerdo por dónde había que ir ahora Si por aquí Si por aquí Lo que mejor de más de todo es que estoy sin munición, tío En cabeza, ¿eh? Te van aquí Para aquí, ¿qué hay? Suplementos Vale, esto era para... Se usan para fabricar distintos objetos Eh... Busca el suelo en la casa vieja Consigue la escopeta Pero la escopeta no podía, ¿no? Ahora ¿Verdad? O al igual si podemos recoger la escopeta Que no estoy seguro Porque sé que había que colocar algo ahí luego Pero claro, si no tenemos nada No sé a qué No sé a qué A ver... Es que no me acuerdo Fíjate tú que he jugado Pero no me acuerdo de... Al igual poniendo... Poniendo la pistola luego ahí Pero ya, tío Que no tengo ni idea, ¿eh? Que... Que no me acuerdo, tío No, mira, aquí tiene una... A ver, pensaréis... Pero si ha jugado a Robby Pero es que ya, tío, no... No recuerdo muy bien como... Como era Por aquí, ¿ves? A ver si pongo... No, sí, ¿ves? No, no, no Aquí me hace falta otra cosa No me acuerdo el qué Pero... Yo recuerdo que poniendo otra cosa... Eh... Servía Ya la veremos Porque es que ahora mismo no... No recuerdo qué es lo que era, ¿eh? Que había que colocar aquí Voy a seguir avanzando No sé si esa puerta estaba cerrada Creo que... Creo que por aquí no puedo ir ahora Aquí me hacen falta las tarjetas, sí, sí, sí Las tarjetas que... Consigo más adelante Vale, este está cerrado Que es para volver luego Y hay que ir por aquí Por el mismo camino que hay Uy, aquí hay algo Pruébola Más pólvora aún Pues casi que la... De esta lo voy a soltar, ¿eh? Me lo estoy tomando con cama, realmente El juego tampoco... No... No trato de... De hacer un speedrun Ni nada, vaya Con el estilo Ya sabéis que yo Lo que me gusta es Jugar Y hacer entreteneros Con los vídeos y demás, ¿no? Vale, por aquí Había que ir para allá ahora Esta parte de la casa vieja... Mola mucho, ¿eh? A mí creo que me gustó El juego Ha tomado mal rollo, ¿eh? Con las de estas... Los ositos de peluche y todo esto por aquí... La munición de mis torras... Ay, las sanguijuelas... Ay, las sanguijuelas... Y luego por aquí... Y fijaos... Hay un cabezón... Pero no recuerdo dónde estaba, tío... El cabezón este... De todas formas, ya les he dicho Que no... No es algo que voy a... Comerme en la cabeza mucho, ¿eh? Que si los encuentro bien Y si no, pues nada Vengamos para adentro Es algún tipo de plano para construir un lanzallamas Llega, aquí está lleno de... Lutillas de arrastro 8 de febrero de 2802 También, ¿sabes qué? Tocan los cojones, ¿eh? A ver si está abierto Por aquí no podíamos venir, creo, ahora ¿Verdad? No, a ver... Por aquí no podíamos, ahora Vale Está arriba, no subas ¿Por dónde haría que ir exactamente por aquí? Es que no recuerdo, ¿eh? Habría que ir por este lado, pero... No sé si hay que venir por aquí o por aquí... Vale, el mapa de la casa vieja... Vale, ahí está la galería... Aquí es donde pudimos estar con Mía, en la peli esa. La cinta que vimos antes, anteriormente. Y aquí está lo que faltaría, el objeto ese. Para poder abrir paso, la daña esta. El empleador venenoso, es una mariposa atrapada en una tela daña. Aquí está el mango de lanzallamas. Función de pistola, fluido químico. Vale, perfecto. Vamos a hacer curaciones porque no tenemos apenas y ahora ya tenemos munición. Ahora podemos llevar más objetos. Vamos a conseguir la mochila. Vale, aquí tenemos otro de estos. Aquí tenemos el baúl. Vamos a dejar... Bueno, en verdad ahora no hace falta dejar nada, porque realmente... Vamos bien despacio y demás, así que no hay problema. Bueno, al igual la munición de escopeta. Como no me va a hacer falta aún. Y hasta aquí gente, terminamos con otro capítulo de Resident Evil 7. Brutal, la verdad, me ha encantado el combate ahí frenético contra Jack. Ahí el duelo de motosierras, la verdad que es brutal este momentazo que te da este juego, que te vende este juego. Ahí en el subterráneo, ¿no? Y esos bichejos ahí, que la verdad que son complicados porque tienes que darle bien en la cabeza para poderlos derrotar. Nada gente, por aquí os dejamos el próximo capítulo. Os quito que se ve una parte bastante chula también, que me gusta muchísimo. Y encontramos a nuestro amiguito Lantallamas. Como siempre, agradeceros el apoyo. Si os podéis dejarais vuestro like para seguir apoyando esta serie. Suscribiros al canal si no lo estáis, para más y mejor. Y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!